Música Por ti estoy caducando y me fatigo, y a pesar del esfuerzo y de mi pena, solo un rato, solo un rato, solo un rato te tengo y te consigo. Música Te fuiste ayer con el que trae el gas, y mañana vendrá por ti el casero, nunca le fallas al puso al lechero, mientras conmigo casi nunca estás. Música Solo un rato te tengo y te consigo, solo un rato, solo un rato, solo un rato te tengo y te consigo. Música Y aunque flaca te siento y nada buena, y te negando de ti yo te bendigo. Miserable, miserable, miserable y pauperrima quincena. Música 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 Música